Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar quiero enviar un saludo muy especial a la señora Lucita Márquez. Ella tiene un canal muy bonito donde enseña manualidades y enseña a bordar en cintas. Y otras muchas cosas más. Tomé esta idea de este canal para bordar este monstruo. Bueno, a lo que vinimos. Hoy quiero contarles que les traigo una deliciosa forma de hacer pan al horno o sin horno. ¿Por qué no? A veces no contamos con el horno en nuestra casa. Entonces lo vamos a enseñar a hacer de las dos formas. Ya les voy a enseñar. Para la preparación de este delicioso pan vamos a necesitar los siguientes ingredientes. La libra de harina de trigo. Dos cucharaditas de levadura. Dos cucharadas de azúcar. Un huevo. Dos cucharadas de uvas pasas. Doscientos cincuenta mililitros de agua. Tres cucharadas de mantequilla. Cien gramos de maní. Iniciamos con la levadura colocándola en el agua para activar y que la levadura haga su trabajo. El agua la ativiamos a una temperatura que no esté muy caliente. Solamente como que coja calorcito. Y ahí a esa vamos a agregar la levadura y las cucharaditas de azúcar. Esto lo que hace es que la levadura se active. La vamos a dejar por diez a quince minuticos para que haga su trabajo. Ahora vamos a llevar nuestra levadura que ya está activa. El azúcar es como para activar que la levadura haga su trabajo en la harina de trigo. Ahora vamos a pasar a hacer un huequito acá en nuestra harina de trigo. En el centro. Vamos a separar. Y vamos a poner los ingredientes para empezar a armar nuestra masa para nuestro pan. Primero que todo vamos a colocar nuestra agua donde está ya nuestra levadura. Vamos a poner nuestro huevo. Bueno, a mí me gusta primero abrir el huevo en un bol aparte que nos salga bien. Y estando ya sanito lo llevamos a nuestra masa. Y vamos a agregar nuestra mantequilla. Como les haya dicho, son tres cucharaditas lo que vamos a necesitar. Casi lo olvido. Esta receta lleva una cucharadita pequeña de sal. Vamos a poner la sal. Retiremos este platico. Vamos a seguir con nuestro siguiente paso. Que es mezclar muy bien todos los ingredientes. Vamos a poner un poquito más de harina para seguir nuestro amasado. Solo un poco más. Y seguimos nuestro pequeño amasado. Recuerde que si quiere ver más recetas en nuestro canal hay muchas más. Y nos puede encontrar en Facebook como Recetas con Mamá y en Twitter. Vamos a continuar nuestro amasado en la mesa. Entonces, nos vamos para la mesa. Vamos a poner un poco de harina. No mucha. Solo como para que se pueda amasar. Y vamos a amasar con nuestra mano. Con esta parte de la muñeca es donde tenemos fuerza. Y vamos a amasar. A mí me gusta utilizar las dos manos. Hay personas que utilizan una sola. Pero pues yo uso generalmente las dos para el amasado del parque. Entre más amasado, más suave va a quedar nuestro parque. También podemos usar un rodillo como este. Le ponemos un poquito de harina y vamos a amasar. También es una forma de ayudarnos. Pero lo que les decía, si no tienen rodillo o este palito de amasar, que se le llama acá en Colombia, se le llama rodillo, pues si no lo tienen con nuestra palma de nuestras manos va a quedar perfecto. Pero si no, pues nos ayudamos con el rodillo. Cuando nuestra masa ya está, que no se nos pega en nuestras manos, que la hemos amasado suficiente y está suavecita, la vamos a llevar a nuestro bol o al sitio donde la hayamos amasado. Y la vamos a dejar ahí cubierta o simplemente acá. Se puede dejar cubierta con un trapo. Y la vamos a dejar aproximadamente 20 a media hora. Bueno, transcurrida ya nuestra media hora, vamos a partir nuestro pan a la mitad, nuestra masa, para hacer la mitad al horno y la mitad sin horno. Trasladamos nuestra masa, colocando un poquito de harina. Vamos a amasar otro poquito para sacar un poquito el aire que tiene nuestra masa. Vamos a agregar las uvas pasas. Las vamos a integrar en nuestro pan. Así, de esta forma. Nos ayudamos con el rodillo para extenderla y agregar el maní. y luego vamos a poner nuestro maní. El maní también puede ser a gusto. El maní también puede ser reemplazado por almendras, por nueces o almendras. Se puede reemplazar como les venía diciendo. Vamos a poner otro poco de maní. Igual, maní es a gusto. Yo le coloqué 100 gramos. Se envuelve y se amasa hasta que se integren todos los ingredientes. Este pan, aparte de ser saludable, es muy nutritivo. Bueno, eso es todo. Ya quedan integrados. Los vamos, vamos a dividir esta masa a la mitad porque como les venía contando, lo que vamos a hacer es un pan. Les voy a mostrar la forma de hacerlo al horno y el otro sin horno para que vean que podemos tener pan fresco pues sin la necesidad que pronto si no tenemos horno, pues ahí está la solución. La mitad para hacer nuestro pan al horno y sin horno, ya les voy a mostrar. Esta otra mitad la vamos a partir en dos para hacer dos panes. Así. Entonces lo que vamos a hacer es que la amasamos un poquito y vamos a darle una forma como, bueno, la forma que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacer como si fuera un rollito. Así. Y lo mismo voy a hacer con esta otra mitad. Entonces me van a quedar dos rollitos para llevar al horno. Así es, bueno. Ya nos vemos. Y lo que pasa es que tenemos, bueno, yo no tengo el molde de lata, sino que tengo una refractaria que también se puede usar. Voy a colocar nuestro pan así, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al horno. Lo llevamos al horno aproximadamente por media hora. Y allí lo vamos a dejar a 180 grados aproximadamente por 45 minutos. Ahora con nuestra otra mitad vamos a extenderla lo más delgadita que podamos y ya les muestro y ya les muestro qué otra parte sigue. y ya está extendida nuestra masa vamos a usar un molde redondo para hacer unos redondes picos de la masa. Ya habiendo terminado lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de mantequilla en un sartén de estos de teflón que ya está previamente puesto al calor y vamos a poner unos moldecitos que hicimos ya la masa que nos quedó. Los vamos a tapar 5 minutos y luego los volteamos. Los dejamos ahí lo que les digo 5 minutos y luego los vamos a voltear. Transcurrido los 5 minutos vamos a empezar a voltear. y vamos a dejar otros 5 minutos por el otro lado y con otros 5 minutos hemos terminado nuestra cocción de nuestro delicioso pan sin horno en este momento lo vamos a bajar porque ya está listo y continuaremos sucesivamente con los demás pues masitas que hayamos sacado para hacer nuestros panes sin horno. Transcurrido nuestro tiempo sacamos nuestro delicioso pan huele exquisito no es que los quiera antojar pero delicioso y mire el color doradito que toma en el horno igual pues el aroma es exquisito se los garantizo. Ya les voy a mostrar ahorita que esté un poquito más reposadito lo voy a partir para que vean como queda delicioso. Vamos a partir nuestro pan hecho al horno habiendo reposado unos minutos para poderles mostrar lo delicioso que queda exquisito esponjocito y pues ahí está nuestro maní y nuestras uvas pasas. Les cuento que huele delicioso pues quiero motivarlo para que lo hagan en casa obviamente. De igual manera quiero mostrarles que este no queda menos esponjoso que queda delicioso y que también están nuestros ingredientes ahí ya que es la misma masa y también les garantizo que el sabor es exquisito así es de que sea de una forma o de la otra no dejen de prepararlo o por qué no de las dos formas. que no se nos ayude para esto y que también vamos a ver como se acaba de enviar es muy fácil y práctica desde el valor su tiempo para dar su mensaje, su comentario, hemos completado ya la meta de 2000, vamos a hablar de nuestras próximas recetas y bueno ya saben que me encuentran en Facebook como recetas con mamá y en Twitter como algo a recetas con mamá. Gracias, recuerden darle like a mi video y suscribirse por supuesto. Y si quieren visitar el canal de Luzquita, acá les voy a dejar en esta parte el link para que pues tomen la idea de hacer un vestido así o muchas ideas que ya tienen por supuesto. Entonces ahí les dejo como les digo el link. Hasta una próxima receta. Chao. Recuerda darle like a todos nuestros videos, estar suscrito por supuesto al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Chao. Gracias. 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 Gracias.